Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido por la Supercopa Española en el de vuelta entre el Barcelona, esta vuelta que va de local, frente al equipo Atleti del Bilbao, el equipo vasco recordemos que el primer partido fue un 4-0 a favor de Insólito, a favor del equipo Atleti Club así que hoy se van a enfrentar en el Camp Nou, donde el Barça es local y va a venir con todos los dientes afilados no se van a llevar de arriba el papelón que le hicieron pasar allá en Bilbao, así que el Camp Nou va a reventar y el Barcelona va a hacer su trabajo como siempre lo hace cuando las cosas se ponen difíciles en cuanto a las formaciones, el errático Ter Stegen para Barcelona Dani Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu, Sergio Busquets, Rakitic, para mí el mejor jugador de Europa Rakitic, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Pedro el Atleti Club, el Atleti Club, el Atleti de Bilbao, va a ir con Diray Sos, De Marcos, Seita, La Porte, Velezaga, San José, Benat, Susaeta, Erazo, Lecue y Aduris Carlos Velasco Carvalho, el árbitro del Comité Territorial Madrileño cuidado el Estadio Camp Nou, 22 horas, el horario de inicio de Europa, España y todos esos países y 5 de la tarde de Argentina, fue en un lunes, insólito pero bueno, tienen que arrancar la liga y todo y tienen que hacerlo en cuanto a los pronósticos y predicciones, el Barça va a hacer lo que tiene que hacer así que puede ser un 4 a 0 o un 5 a 0 para el equipo Barcelona yo calculo que le va a dar para un 4 a 0 y por supuesto el que más posibilidades tiene de hacer un gol es Lionel Messi habíamos practicado un 3 a 0 en el primer partido pero bueno, en esta vuelta no nos vamos a equivocar si es un 4 a 0 o 5 a 0 el resultado exacto va a ser 4 a 0, después se verá como el resultado de los 90 minutos va a ser ese y después se definirá y bueno, puede ganar cualquiera de los dos pero más probabilidades de ganar y de pasar, de llevar el sextuplete sextuplete, no sé como le llaman ellos el sextuplete, el Barça a pesar del 4 a 0 abajo, para el Barça 4 goles no son nada si están enfocaditos un poco, sobre todo Rakitic que es el que hace jugar y Busquets después Iniesta también, igual después que él tiene que meter la pelota dentro del arco Messi y Suárez y se acabó el partido así que creemos que por ese lado va a ir no tenemos dudas que el 290 lo va a ganar y por goleada y lo que haga falta para para definirlo lo va a hacer el Barcelona gracias por todo a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web nos vemos en la próxima, gracias, chau gracias, chau gracias, chau